Están regalando Bioshock 1 y 2 remasterizado y Bioshock Infinite Así que ni te tengo que empezar a contar un poquito de la opinión del juego Para que tengas que ir ya a Epic Games a reclamarlo, por favor Hablamos de, sí, lo que se esperaba, otro gran juego Un juego triple A Y posiblemente tengamos otro la próxima semana Yes Pero ok, pero las personas que no están familiarizadas con Bioshock Bueno, aquí les traigo esta pequeña opinión y algunos detalles que pueden tomar en cuenta Número 1, es para mayores de edad Sí, ya sé, mucha gente se salta a la regla Pero hay que considerarlo Y más que nada por las imágenes que suele representarnos Mucha sangre Y maneras de morir muy tortuosas Estaba en el dilema de cuál de los tres jugar para dar un buen preámbulo Y bueno, pues qué mejor que el 1 Estuve jugándolo en directo un rato Y también fuera de directo otro rato Que me gustó Bueno, es un juego de aventura, terror Y nos va a adentrar en una historia muy tensa Desde el principio es un juego que te mantiene en tensión La mayor parte del tiempo Tonos oscuros, de repente vas caminando y se apagan las luces Algo cambia, las luces parpadean Y hay una música muy cañona Típica de película de terror Esos violines desafinados, no sé, cosas muy raras Pero que te meten en la experiencia Y todo lo vuelve más macabro Hay muchos elementos Las ventajas es que desde que comienzas Te va entregando habilidades para que no todo sea monótono Y vas avanzando Vas consiguiendo algunos poderes especiales No te voy a decir por qué O cuestiones de historia Mejor velo por ti Pero para dar una idea más clara Hay un momento en donde estoy en el centro de un pasillo Hay una luz arriba de mí Y solamente se alumbra un pequeño perímetro de donde estoy Y de repente comienzas a escuchar pasos de este lado, pasos de este otro Empiezas a voltear y no sabes por dónde te van a llegar Y de repente volteas y ya tienes a una persona atacándote por la espalda A la madre A la madre También es un juego donde tendrás que tomar ciertas decisiones Puede cambiar el rumbo del juego Y esa versatilidad claro que siempre es agradable El mundo no es tan abierto Pero si tienes momentos de exploración muy poca sinceramente Y también lo que encuentras en la cuestión de lootear no es mucho Como por ejemplo Borderlands Que por donde quiera había cosas Y un mundo un poquito más abierto Y te encontrabas una cajita aquí, una cajita allá Y eran muy difíciles de encontrar de repente Bueno, acá no Más que nada porque estás en pasillos un poco más cerrados Al menos en lo que fue toda esta primera parte En cuestión de instrucciones te lleva muy bien de la mano Te dice qué hacer, a dónde ir Todo el tiempo tienes una flechita que te va indicando hacia dónde tienes que ir Incluso te dice que presiones tal tecla o botón Para recibir un consejo si es que te atoraste Los enemigos no son nada sencillos Y eso que estaba jugando normal Hay dos niveles más arriba Que están muy cañones Tu barrita de vida es muy limitada Es encontrar botiquines Encontrar como este Plasma de energía No me acuerdo cómo se llama Pero sí vas a ir desarrollando ciertas cosas Y las habilidades le dan un toque especial al juego La dinámica, insisto, no se vuelve monótona Porque también estas habilidades Al menos en un inicio Si no tienes desbloqueadas Todas las secciones donde puede ir una habilidad Pues vas a contar con dos, por ejemplo Puedes intercambiarlas Pero ahí tienes que ver qué estilo de juego vas a llevar Qué te gusta más Me comentó Félix, que es el experto de los videojuegos Que Bioshock Infinite Es una historia diferente al Bioshock 1 y 2 Pero que está muy interesante Entonces también para que le den una ojeda Digo, cuando vayan a la tienda de Epic Games Van a descargar el Collection Complete Collection, algo así Y les va a dar los tres juegos Pero de verdad que vale la pena que aprovechen esta semana Que va a estar gratis Y no dejen pasar la oportunidad Quizá no lo jueguen ahora Pero más adelante Les podría caer muy bien Si les agrada el género de terror No es terror, terror tan intenso Pero sí es cierto que el juego trata de mantenerte en tensión Como ya dije La mayor parte del tiempo Es dinámico Y juega con elementos muy curiosos Como que de repente hay cosas muy futuristas Y de repente cosas que nos remontan al terror más viejo que conozcas Como el hecho de que haya una niña Y del otro lado un robot Pero bueno, hasta ahí Lo demás te dejo que lo descubras Déjame en los comentarios Tú qué opinas Y qué te parece el juego Lo recomiendas No lo recomiendas Que este y que el otro Lo que se te vengan No olvides seguirme en Twitch Como Capitán17A Donde estoy transmitiendo este y otros juegos Durante toda la semana Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Es simple Chau Chau